Música Papas, cebollas, carbón y leña para parrillas, hogar y salamandras Atendemos a restaurantes, mercados, verdulerías y afines Entrega a domicilio sin cargo, llamando al 4242-0830 Las 3 M's Bueno amigos, seguimos en Código Banfield, último bloque, mucha información nos ha quedado Para seguir hablando, tenemos mensajes también No se hace un chequeo previo cuando se traen jugadores lesionados como el Rorro Los felicito, Daniel de Banfield Y si, buenas noches gente, creo que la mufa es el arquero Hay que darle una chance a Santillo, Ale de Escalada Sandro Seco, faltan jugadores con experiencia, con oficio Pero bueno, no le caigamos a los pibes, que los banca a muerte Diego Maltas, hay que cambiar Hay que cambiar, dar chances a otros, creer que Portel va a cambiar Es como creer en los Reyes Magos Bueno, si, son opiniones, seguramente ¿Tenemos más mensajes? Tenemos más que nada para informar a la gente que va a estar el día 15 del próximo mes Joan Manuel Serrat, para toda la gente que le gusta Serrat, va a estar cantando en el lencho sola Como ya lo hizo Sabina en su momento A través de la subcomisión de socios, se gestionó ante la intendencia para que los socios puedan entrar con el carnet Gestionar su entrada para ir a ver a Serrat, así que todos aquellos que lo quieran hacer Se meten en la página oficial, en el sitio del club Y allí está el formulario para llenar y que puedan ir a hacer el trámite para sacar la entrada Recordemos que es una iniciativa hecha por la subcomisión del socio Y que el club le presta el estadio, el municipio en el marco de los 150 años De los festejos del municipio Le permite que todos los socios puedan ir a ver el recital Como se hizo con Sabina, ahora se va a hacer con Joan Manuel Serrat Así que a ver a Serrat en el lencho sola Lo de Sabina fue un mega evento, fue espectacular Esperemos que salga algo parecido o mejor, porque ya tenés la experiencia del primero Y a Serrat también mucha gente que seguramente va a ser mucho más que significativo Ver a Serrat en la cancha de Banfield, ¿no? Sin ninguna duda, la verdad que es un orgullo para el hincha de Banfield Que el catalán pise el verde césped, si se quiere, del lencho sola, ¿no? No, sí, quienes vamos a estar también en la cancha Va a ser todos los hinchas de Banfield El próximo día lunes, cuando el taladro reciba a Neubels Es el lunes, no el sábado como estaba previsto, ¿eh? Cambió de día y horario Exactamente, estaba previsto para el día sábado Allí tempranito, como a las 15 horas por ahí, ¿no? Sí Pero fue cambiado por una orden del coprocede Que hay una contradicción Yo ahora le voy a decir, que mucho no la entiendo A ver Es cambiada por el coprocede porque, bueno, dado el acto eleccionario del día domingo Podía haber algún problema, si se quiere, entre la gente, entre la hinchada, entre lo que sea Entonces dijeron, no, vamos a hacer así, vamos a jugar el día lunes después de las elecciones Sí Banfield-Unión ¿Sí? Jugó el día sábado, 17 horas ¿Banfield-Unión? Banfield-Unión ¿El partido qué pasó? No, Banfield-Olimpo No, no, ahora, ahora El partido que perdimos 1 a 0 Ayer Lunes Lunes, 17 horas Lunes, 17 horas Sí, sábado Lunes, 17 horas Sí, sí Banfield-Unión Lanús Colón Lunes, 19 horas Se cruzaron la ruta O sea, que la gente de Banfield que fue a Santa Fe Se cruzó con la gente de Colón Y no pasaron inadvertidos Es por eso que la hinchada llegó un poquito más tarde Porque hubo un cruce A eso me refiero El coprocede Tiene muchas cosas extrañas Porque dice Sí, bueno, no, puede haber problema, lo cambiamos Pero no pensaron en que Banfield viajaba a Santa Fe Para jugar a las 5 de la tarde Y Colón viajaba a Buenos Aires para jugar a las 7 Y se cruzaba En esa medida me parece que en esa estuvo mal Porque se cruzaron las hinchadas Sabemos que, bueno Hay hinchadas que tienen amistad con otras Y que eso puede ser perjudicial Pero sí, para el día lunes Me parece que fue acertado Porque nos evitamos todos De que el día sábado Previo a las elecciones Se vio un desgaste más, ¿no? Aún Ya pensando que falta muy poco El día sábado hasta que termina el partido El otro día de las elecciones Está todo muy caliente Y me parece que El día lunes va a tener un doble mensaje Ahí vamos a ver realmente Si se da esto que se decía De que el que gana conduce Y el que pierde acompaña Esperemos que sea así en Banfield Y que todos estamos parados de la misma vereda Esperando que el taladro Siga con la buena racha Que empiece, mejor dicho Una buena racha Frente a New Soul Boys Y que se dejen todas las cosas Ya de esta elección de un lado, ¿no? Hay mucha división entre la gente Tal es así que hoy En Código Banfield Radio Mensaje de texto Alguien que no conocía Al 1558928010 Porque vos, martes y jueves Nos podés escuchar en 89.3 También mandarnos tu mensaje Como lo haces aquí en televisión Este, nos llega un mensaje Que nosotros Por haber traído A gente del oficialismo Y a gente de la oposición Nos decían Ustedes están con Dios Y con el diablo Vos fijate a qué punto llega la división Que comparan a Dios y al diablo Con la agrupación Banfieldenios Y Banfield para todos Bueno, y por eso te aclaramos Que nosotros estamos con Banfield Y por eso pasaron todos Exactamente Era la idea Volviendo al partido Frente a Ñubel Ya está designado el árbitro Que será Jorge Ignacio Baliño El tandilense Quien tiene como profesión Prospeción, así se dice Bombero Un minuto, eh Esperemos que no sea Un indicio de lo que puede pasar Pero bueno Ya viene dirigiendo desde 2007 En primera división Así que Jorge Ignacio Baliño Entonces será el árbitro El bombero Como estaba el sargento Jiménez El bombero Exactamente Creo que no se va a enojar No, cómo se va a enojar No se va a enojar Es más No va a venir en patrullero Como hacen los referidos No llega en autoboma Va a venir en autoboma No, no, no No, no, no Si te pasa Buenísimo, excelente Excelente Te la dejó picándote Pero bueno También No nos podemos olvidar De un ídolo de club El objeto Zach could Que vamos a cuidar calavería Que va a traniko喜 Eyez Que va a ser por siempre Eternamente Estamos hablando de José Luis Garrafa Sánchez Se ha hecho un hito Una estatua La actitud El artista Plástico local Jorge Gionco Ha sido el encargado Junto con varios Colaboradores De realizar esta obra magnífica, importante que va a ser dentro de poco puesta en la sede social para que todo el hincha de Banfield pueda pasar y admirar esa obra que es espectacular, nosotros tuvimos la oportunidad de verla y probablemente es hermosa la estatua de José Luis Garrafa Sánchez Exactamente, no la queremos mostrar todavía, aunque muchos medios lo hicieron porque no está puesta en su lugar, si estuvimos en la sede social grabando, iba a estar puesta hoy o mañana, pero no terminaron la parte de placas y todo eso, así que estará seguramente puesta después de las elecciones calculo, ¿no? ¿Tenemos imágenes de eso? Hay imágenes, sí, podemos ir mirando imágenes de dónde va a estar colocada la estatua, ese es el frente de la sede, hicimos un paneo como para que se den cuenta, esa es la medianera de la sede que da a la calle Rincón digamos, ahí está la entrada para que se den cuenta dónde va a ir igual no va a pasar inadvertida si vas a la sede, ¿no es cierto? Esa es una vista ahora desde adentro, desde el patio de la sede hacia afuera y ahí llegando al lugar en donde va a estar ubicada la estatua de José Luis Garrafa Sánchez quien fuera presentada esta imagen el martes 30 de agosto por el artista local como dijimos, Jorge Gionco, también en conjunto con Julio César, Pepe, Balaguer y Martina Viñolo, llevó más de dos años de trabajo y está realizada en yeso con una serie de mezclas de químicos y metales especiales que le dan la imagen y la apariencia de ser un monumento realizado en bronce, ¿no? Algo también trabajoso, en su momento se hizo una colecta de llaves para también aportar bronce porque la idea principal era hacerla de bronce como bien estaba comentando el tema es que no se juntó lo necesario alcanzaba solamente, lo decía el artista propiamente, ni para una pierna del monumento de José Luis Garrafa Sánchez por eso se tuvo que recurrir a esta alternativa de realizarlo en esta mezcla de químicos una fórmula secreta que solamente Gionco sabe y le dieron este acabado especial así que pronto todo el hincha de Banfield va a tener la oportunidad de hacerlo y también de vivir este traslado porque la idea es hacer una procesión desde el lugar en donde está ahora puesta que es en el galpón ahí frente a las vías en la calle Vergara en la estación de Banfield Tres cuadras de la sede Son tres cuadras, exactamente estaría bueno hacer una procesión para acompañar a José Luis Garrafa Sánchez al lugar en donde va a quedar instalado Tenemos notas, tenemos imágenes tenemos todo de lo que es la estatua de José Luis Garrafa Sánchez pero nos propusimos mostrártela el día que se ponga en el lugar donde va a quedar en la sede social así que está editadita, está todo ese día vas a entrar a www.codiguanfield.blogspot.com y la vas a tener ahí enterita y con imágenes exclusivas porque es una nota bastante extensa a pesar de que muchos medios ya la hayan mostrado nosotros nos propusimos pasarla el día que la coloquen en la sede social Muy bien, eso es muy bien Diego, ¿hay mensajes? Hay mensajes, sí, que la gente sigue mandando mediante del Facebook así que en un ratito vamos a estar leyendo más mensajes y le decimos también que con relación a la encuesta hoy había un televidente que preguntaba con relación a la encuesta que está puesta en la página ustedes la pueden ver en www.codiguanfield.blogspot.com allí la encuesta marca Espinosa con un 35%, 598 votos Portel con 58%, 981 votos y ninguno, 111 personas que son el 6% los que la quieran consultar a la encuesta la pueden ver, quedan creo que días hasta el día sábado inclusive después ya la encuesta automáticamente se cierra Hablando de encuestas, el día del partido frente a Olimpo de Bahía Blanca ahí en la puerta de la cancha estuvieron haciendo encuestas no sé si fue del oficialismo o de la oposición, la verdad que no tengo el dato pero sí, había gente preguntando a quién habías votado a quién ibas a votar si te gustaba o no te gustaba Es un sondeo de opinión más que forma parte de lo que se hace en cualquier elección así que bueno, nosotros también hicimos la propuesta mucha gente ha votado más de 1.600 personas han participado el agradecimiento de ellos por haber sumado a esta iniciativa que planteamos Bueno, y recién comentabas que te mostrábamos imágenes imágenes de lo que está pasando en Manfield de las cosas que se vienen y también de un proyecto que hoy es realidad y será el año que viene cuando los chicos concurran al jardín y al colegio primario del Club Atlético de Manfield estuviste en la cancha, en el estadio en el lugar donde va a estar emplazada la institución Exactamente, ahí tenemos imágenes y nos ponen el contador mientras Dale, ponemos las imágenes del colegio ahí vamos mostrando cada abertura que se ve allí esa va a ser la entrada esta que se ve acá esta va a ser la entrada las demás van a ser ventanas donde van a construirse las aulas eso, por ejemplo ahí van a estar en ese lugar que estamos mostrando van a ir las aulas de este lado a la derecha de la pantalla bueno, estos son los baños a la derecha de la pantalla que viene a ser como si fuese la pared que da a la cancha ahí va a haber un corredor las habitaciones las aulas van a estar de espalda a lo que es la entrada los ventanales van a dar a ese triángulo ahí en esa pared que se ve ahí va a estar el corredor que para los chicos van a estar construidas cinco salitas para primer grado y bueno la semana que viene se va a entregar ya se empieza ya entregaron la casa se empieza con la demolición de la casa para el jardín de infantes donde se van a construir tres salas para jardín ahí en esa pared ahí en esa pared va a haber corredores ahora aparecen los baños y más a la allí esos van a ser los cuatro baños que están y más a la derecha de la pantalla va a estar la secretaría y la dirección de lo que va a ser el primer grado del colegio Banfield que todavía tenés tiempo de entrar a la página oficial y mandar tu nombre para que lleve ese nombre el jardín y el colegio primario saben más que el arquitecto el moncho ¿sabes dónde van las aulas? hay más de 80 chicos que van a ser los que inauguran el colegio Banfield en marzo del 2012 allí en aquel rinconcito a la izquierda va a estar el mástil donde fue donde fue enterrado el cofrecito con la primer piedra funcional sí la semana pasada esas van a ser las ventanas que yo les decía esa va a ser otra ventana esa va a ser la entrada general de lo que es el primario del colegio Banfield cuando esté hecha la obra ver todo esto y repasar de la manera que se fue construyendo por eso lo queríamos mostrar para que la gente quizá que no lo ve pueda tener ahora la oportunidad de hacerlo y poder vivirlo y disfrutarlo con nosotros este paso a paso si se quiere la construcción del colegio de Banfield nos están sacando del aire así literalmente tenemos una última cosita la última cosita acabamos de hacer la prueba para el martes que viene salió todo perfecto código Banfield va a salir en vivo por internet vas a entrar a www.codigobanfield.blog.com vas a apretar un clic en el link que aparece ahí y Angelito va a ser responsable de que salga código Banfield vía internet en vivo y el día jueves el día jueves en la radio 89.3 Libertador código Banfield Radio el día jueves vamos a estar con toda la antesala de lo que se viene por delante el domingo y también el día lunes con el partido bien y si Dios quiere el martes que viene los nuevos presidentes aquí en Código Banfield presidente y vicepresidente por mi lado nada más un saludito a mi peluquero José que nos está viendo dijo que iba a ver ¿peluquero? ¿y te cobró? peluquero me cobró no, no por el saludo te lo regaló te lo regaló la próxima te juro te juro que te damos 20 pesos cada uno para que ese señor te termine de cortar el pelo igual tiene poco trabajo pero bueno que se le va a hacer y bueno que el domingo sea en paz esta vez tenemos que pedir eso en un acto eleccionario en Banfield pero bueno dado los hechos de los últimos tiempos de las últimas horas hay que pedirlo hay que pedirlo somos todos hinchas de Banfield vamos a votar y a elegir a nuestro presidente por los próximos 3 años el que administre la parte institucional y también los sentimientos que difícil que es esa parte pero bueno vamos a tener al presidente aquí el próximo martes seguramente así que muchas gracias a todos por estar del otro lado gracias a Poli y a Sofi que estuvieron ahí ayudándonos con los mensajes y gracias a los chicos que nos bancaron el aire nos vemos hasta la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.